Adel le canta las mañanitas a fan durante concierto. La cantante británica Adel se viralizó recientemente en redes sociales por cantarle feliz cumpleaños a un fan identificado como Sebastián, quien asistió a uno de sus conciertos de la exitosa gira Weekends with Adele. El video fue compartido en TikTok por el usuario Atkins Laurier y en él se muestra como Adele se pasa entre la multitud por estar más cerca de sus fans durante uno de sus shows en Las Vegas, Nevada. En el clip también se observa a la cantante pararse un momento para hablar con Sebastián, quien reveló es mexicano y asistió con su madre, para luego confesarle a Adele que estaba de cumpleaños. Y sin dudarlo, la cantante de temas como Easy On Me y Hello comenzó a entonar las notas de Happy Birthday, para que acto seguido el público se uniera a este momento tan especial para Sebastián. El gesto tan inesperado de Adele conmocionó casi hasta las lágrimas de felicidad al fanático, quien se contuvo de abrazar en agradecimiento y admiración al artista, pues no quería arruinar el momento. Esto fue Derramando el Chisme